Sí señor, arrancamos el programa con lo que fue el partido central en la jornada de ayer que se jugó en Colonia, en el Parque Prandi, clima de fiesta para la victoria del coloniense 2 a 0. El árbitro del partido fue Andrés Matonte, Leandro Sur por izquierda, el pase para Facundo Cabrera y Brito, sin pie del gol, con el pie. Calleros, Cabrera y Humérez, los cambios en Plaza Colonia. De García para Ceballos, bien guirina chicando el arco. Sabía Plaza que era un partido clave este. De darse el resultado contrario al que se dio, se le escapaba mucho Juventud. Aquí quiso salir jugando Agustín Romero y la verdad la termina perdiendo y comete la falta. El penal, la roja para Romero y el penal para Plaza que lo cambia por gol. Juan Cruz Masia, remate con mucha potencia del goleador de la divisional. Llegó a su octavo tanto. Le ha dado muchos dividendos desde que llegó a Plaza Colonia este buen delantero siendo el goleador del campeonato. Otro penal, el balón que pega la mano de Santucho y cobra la pena máxima, Matonte. No dudó y el ejecutante cambia. No le da Masia ahora, va un zurdo. Sí, Cabrera de zurda con potencia. Dos a cero estaba ganando Plaza. El clima fue bárbaro. Se nota, se escucha. Sabían que era un partido clave este. Repite, mucha gente fue a acompañar a Plaza al Prandi. La última jugada del partido. La chance para Húmeres, Britos y luego complementaba sacando la pelota Santiago Arias. Salió lesionado Bogliachino en el día de sus cumpleaños en Plaza Colonia. También Cabrera y también Rocaniere se fueron lesionados.